¿Pasa bien o no? ¿Para ti? ¿O te lo tapo más? ¿Sí? ¿Puedo ir al calde bajo? ¿Eh? Apenas lo oigo Pez cachetón de china Pez cachetón de china De la recife De la esquina Desinfla los cachetes Desinfla los cachetes Y piérdete entre Otros peces Si sigues la corriente Si sigues la corriente Ya nadie sacará Los dientes Pez cachetón de china Pez cachetón de china Todos aquí son Malespina Parararara Pararara Parararara Pararara 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 Y los peces Chiques Cuentan chistes En el charco Y las tías, peces Chismos sean Sobre el pescachetón de China Pescachetón de China De la recife, de la esquina Pescachetón de China Pescachetón de China Y su tragedia submarina Fui cansado de escuchar Insultos de anchovetas Decidió infrarse hasta Salir del planeta Cuando dejó la tierra Cuando dejó la tierra Lo recibieron Las estrellas Pescachetón de China Pescachetón de China Aquí nadie te Discriminan Pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Gua, 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 guau Ah Ah Ah